El municipio de Río Bamba trabaja intensamente para que la población del Cantón disfrute de espacios de recreación, cuidados y limpios. Invertimos en el adesentamiento y mantenimiento de áreas verdes en parques, jardines y parteres de las avenidas del Cantón. Plantamos especies ornamentales y árboles en 25 áreas verdes de la ciudad. Realizamos mantenimiento en corte de césped, fileteado, deshiervado, boda de árboles y limpieza de caminerías en 59 parques del Cantón. Contribuimos al deporte con el adesentamiento y mantenimiento de los estadios de San Miguel de Tapi, Fedelibach, Calpi, Punín, Cubijíes, Quimiac y Cacha. En el sector rural, trabajamos en los parques de las parroquias Calpi, San Luis, Licán, Pungalá, Cubijíes y Quimiac. Seguimos cumpliendo. Trabajamos para hacer de Río Bamba lo mejor. Municipio de Río Bamba.